Hoy por la tarde se ha impartido una charla técnica para informar acerca del plan de emergencias, prevención y actuación ante incendios forestales. La charla ha estado destinada principalmente a dueños de casas y parcelas de las viñas de Andújar y ha sido impartida por personal de emergencias 112 de Andalucía, InfoCAD, CDEFO y el área de medio ambiente del Ayuntamiento de Andújar. Desde el consistorio en colaboración con la Junta de Andalucía se está elaborando un plan de emergencias por incendios forestales de las viñas de Andújar en el que se va a evaluar el riesgo por incendio de las cerca de 800 viviendas distribuidas en 3.000 hectáreas con una topografía típica de sierra y una compleja red de caminos de uso particular. En rueda de prensa la concejala de medio ambiente Candela Fuentes ya señaló que en un trabajo que se está realizando por fases ya se han realizado un documento técnico analizando las distintas zonas y en estos momentos se está trabajando en una segunda fase en la que técnicos municipales están visitando cada una de las viñas para evaluar el riesgo por incendio de cada vivienda. En esta segunda fase también se han instalado paneles informativos para señalizar los caminos y se está poniendo en marcha un sistema de numeración de las viviendas. Por su parte el concejal de seguridad ciudadana señaló que este estudio ha supuesto una experiencia inédita en toda Andalucía. El objetivo básico es disminuir la vulnerabilidad de la zona y responder con eficacia y rapidez a las diferentes situaciones de emergencias que se pudieran dar para en definitiva elevar la seguridad antes de que ocurra un incendio. En este caso hemos sumado un elemento más interesantísimo y es que Andújar es el protagonista de una experiencia piloto a nivel andaluz para para elevar, para fortalecer la capacidad de prevención y de respuesta ante la aparición de un incendio.